Os hemos traído una caña de hard para la pesca del calamar, en este caso la hard toro egging fast. Vamos a echar un vistazo, es una caña que la tenemos a 65,50. Si la conocéis, es una caña que tiene muy muy buen precio. Aquí la tenéis en 2,52. Aquí estamos. Ok. Para eggings de 2,5 a 3,5, aunque permite lanzar eggings más pequeños y 10,30 de acción. Portacarretes Fuji. Se da la vuelta. Bueno, aquí. Ok. Se ve. Aquí está. Ya sabéis, en nuestra web, en 65,50 está esta cañita. Una caña que originalmente estaba en 90 y pico euros. Aquí tenéis la puntera. Vea cómo flexa. Aquí se ve. ¿Se ve? Guay. Bueno. Pues no os quedéis sin ella. Cogerla en nuestra web, www.pinguinofishing.es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!